Bienvenidos a Macías Matemáticas, otra clase más. Hoy vamos a platicarles, vamos a explicarles cómo resolver desigualdades, ¿verdad? Con algunos pasos, ¿verdad? También vamos a graficar estas desigualdades lineales. Las vamos a ubicar, la solución la vamos a ubicar en la recta numérica. Vamos a ubicar, vamos a especificar los resultados de la solución de estas desigualdades. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer problema, ¿verdad? Tenemos aquí 7 más 2y mayor que 3. Bueno, ahí está este primer problema. Vamos a resolverlo. Como ya hemos explicado en clases anteriores, vamos a dejar la variable, los términos que contienen la variable de un lado, o del lado izquierdo, de la desigualdad. Y bueno, vamos a pasar los términos conocidos hacia el lado derecho, ¿verdad? De la desigualdad. Entonces, tenemos aquí, vamos al siguiente paso, pues vamos a continuar aquí con 2y mayor, mayor que 3. Y bueno, vamos a pasar aquí el número 7 que está sumando, lo vamos a pasar aquí a restar, ¿verdad? Va a restar el número 7. Entonces, si resolvemos esta operación, vamos a tener aquí 2y mayor que menos 4, ¿verdad? 3 positivo y 7 negativo es menos 4. Luego, entonces, el siguiente paso sería y igual a menos 4. El 2 está aquí multiplicando, con la y está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser y mayor que, si dividimos menos entre más, da menos 4 entre 2 es igual a 2. Aquí está el resultado de esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto en la recta numérica? ¿Cómo ubicamos este resultado en la recta numérica? Bueno, pues vamos a ver aquí, vamos a poner a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Bueno, ahí nada más, ahí le vamos a dejar. Entonces, vamos a ubicar este... También ya habíamos explicado cuando el signo es mayor o menor nada más, al ubicarlo en la gráfica, en el circulito, vamos a ponerlo aquí, va a ser abierto, ¿verdad? Solamente lo rellenamos, este circulito, cuando es mayor o igual que, o menor o igual que. En este caso, pues es solamente mayor, ¿verdad? Entonces, dice que todos los valores de la y van a ser mayores que menos 2, mayores, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, cualquier valor para hacia acá, va a resolver el problema de esta desigualdad. Ahí está su gráfica, de este primer problema. Vamos, vámonos con otro, otro problemita, otra desigualdad. Y vamos a anotar, el número 2, anotamos 2n, 2n menos 2, mayor que menos 10. ¿Ok? Ahí está. Entonces, anotamos 2n mayor que menos 10. Y vamos a pasar el 2 que tenemos aquí, negativo. Lo vamos a... Aquí está restando, lo vamos a pasar sumando, ¿sí? Hacia el otro, hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, resolvemos. Vamos a tener 2n mayor que menos 10 más 2 es menos 8. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tener n mayor que menos 8 entre 2. ¿Verdad? n mayor menos entre más da menos. Entonces, menos 8 entre 2 es igual a 4. ¿Verdad? Ahí está la solución de esta desigualdad. La graficamos en la recta numérica. Lo hacemos en la recta numérica. Ubicamos esta desigualdad aquí. Y bueno, vamos a poner aquí... Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ahí. ¿Verdad? Igual. ¿Cómo vamos a tener que hacer la gráfica? Bueno, pues, este... La n... Los valores de la n van a ser mayores... Mayores que menos 4. Aquí tenemos menos 4 y lo hacemos de esta manera. Menos 4 mayor hacia la derecha. Entonces, hacemos nuestra gráfica para allá. Y así nos quedaría esta gráfica. Esta desigualdad. ¿Verdad? Vamos con otro ejemplo más. Vámonos con otro ejemplo más, por último. Sobre cómo, este... Graficar las soluciones de desigualdades lineales. ¿Sí? Desigualdades lineales. ¿Verdad? Entonces, este... El número 3. Y anotamos... Tenemos 3 más 2K mayor o igual que 9. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, seguimos el procedimiento. Tenemos 2K mayor o igual que 9. Y el 3. Tenemos aquí que el 3 se está sumando. Lo vamos a pasar acá. Menos 3. ¿Verdad? Si simplificamos ahí. Muy sencillo. ¿Verdad? Simplificamos. Y vamos a tener 2K mayor o igual que 9 menos 3 es igual a 6. ¿Verdad? Entonces, K va a ser mayor o igual que 6 entre 2. ¿Verdad? 2 se está multiplicando. Lo vamos a pasar a dividir. K mayor o igual que 3. ¿Verdad? 6 entre 2 es igual a 3. Ahí está. Ahora, ¿cómo se observaría esta gráfica? Bueno, vamos a graficarlo. Aquí. Graficamos. Entonces, vamos a poner aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. Ah, sí, está bien. Entonces, fíjense bien la diferencia aquí. Ahora tenemos este signo que es mayor o igual. ¿Qué? Mayor o igual. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta desigualdad? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta desigualdad? ¿Lineal? Bueno, pues, vamos a poner aquí en el número 3. Pero fíjense que lo estábamos haciendo con el circulito abierto, ¿verdad? Es decir, no lo rellenábamos. Ahora, como es mayor o igual, vamos a rellenar el circulito aquí, el centro. Sí, va a estar lleno. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos tomando el 3. Cuando está vacío, quiere decir que son mayores que ese 3. Pero no se considera el número 3. Hoy, son mayores, pero además igual. O sea, que el 3, entonces, K es mayor o igual todos estos números. ¿Verdad? Desigualdades lineales, igual también como lo resolvemos con dos pasos. Se refiere a dos, por ejemplo, 2-step. Se refiere que, bueno, pues, manejamos la suma y la resta. Es como un paso, ¿verdad? Y luego la multiplicación y la división. Así es como se considera. Entonces, eso sería, pues, la gráfica de una desigualdad lineal. Así que, pues, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.